Que como tú me alumbré más, la alma cristiana por tu humildad, por tanta dicha que le encanta. De que te enfoque en mi pecho, seña el amor que me aceptó. ¿Qué quiero hacer contigo? Que tú observas el amor. ¡Ja! 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 ¡Vamos, Léa! ¡Vamos! ¡Vamos, Léa! ¡Bravo! ¡Trei uma bat DAVIDPADSA! Amos, Depois, Thank you, Do Aval.. иновir , ¿Qué, two? ¿Cre-do? ¿vype you can askam сумa a las escenas? Ii, Jessica. Uoka, por si...